Y hablando mi amor, ustedes estaban hablando de mi amigo el Arfa El Arfa que si va a llenar el concierto, que si no lo va a llenar, pero hay dinero Porque él sigue mi amor, mostrando los dólares Tíralo Hello, buenas Hello, ¿cómo está usted maestro? Bien, 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 ¿qué me habla? Vamos de aquí, de consorcio ¿De consorcio? Señor Chamfe Hello, buenas Señores, lo que yo no sé si eso es papeles, o son falsos, o son de verdad Pero el Arfa se abusa, abusa mi vida Pero no, es que la música le deja mucho dinero Ah, entonces ya yo entiendo por qué Cristian está regalando una boleta en 500 pesos Lo que pasa es que el Arfa suena en todos los puntos del país En todos los puntos En todos los puntos Oh my God, Arfa, Arfa, mi vida, quiero mi boletín, cabicielos